de que tu quieres entonces moverte por eso ahora el ritmo de verdad de que tu quieres entonces moverte por eso ahora el ritmo de verdad de que tu quieres entonces moverte por eso ahora el ritmo de verdad de que tu quieres entonces moverte por eso ahora el ritmo de verdad Gracias por ver el video.